Sí, gracias a Dios, ellos estuvieron aquí de manera puntual, con una asistencia muy positiva para hacer el día de hoy. De verdad que seguimos motivando a las familias, que sepan que es el mejor lugar donde ellos deben de estar aquí en el centro educativo, que nos preparamos con antelación para recibirles y que aún estamos en espera de ellos, con buenas expectativas. ¿Esa matrícula que nos dio la profesora del nivel primario también se sugerió? En general, sí, en la matrícula general. Ok, gracias. A ustedes.